¡Suscríbete al canal! 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 Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Tras recorres la vida, tú nunca solo estás, conmigo por el camino, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. La Eucaristía va a estar maravillosa, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros su poder. Nosotros vamos a salir de aquí alegres, porque el Señor va a derramar de su poder. Nosotros vamos a salir de aquí alegres, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros su poder. 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 Estamos de fiesta con Jesús. El Señor, derrama sobre nosotros su poder. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Buenos días hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Domna de fe decretada por el Papa Pío, noveno del 8 de diciembre de 1854. En honor a ella, hoy nosotros los niños de catequesis recibimos por primera vez a Jesucristo Eucaristía. La liturgia de hoy nos revela como después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios en su infinita misericordia nos presenta a su Hijo como Salvador. Para llevar a cabo esta dicha obra, fija su morada en una humilde joven de Nazaret, concebida sin pecado original. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a discernir la calidad de nuestro sí. Para que nos dispongamos a cooperar con libertad, autentidad y generosidad en el plan de Dios. Buenos días. Buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, del amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos que nos hemos reunido en este día grande dedicado a la Inmaculada Concepción, vamos a pedirle a Dios ante esta parroquia que también es dedicada a este misterio por pertenecer a la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. La Virgen María, que es la misma, Nuestra Señora de Lourdes, le decía también a Santa Bernardita de Subiró, yo soy la Inmaculada Concepción. Y por eso, como este misterio es tan grande, hijos, escucharemos muchas vocaciones, como la medalla milagrosa, la purísima, la Inmaculada Concepción, y Nuestra Señora de Lourdes, que nos habla a la Virgen María sobre este misterio de la Inmaculada Concepción. Por eso decimos todos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial, Princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no te des, Madre mía. Danos tu santa bendición, que sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este momento grande, lleno de muchas pruebas, tengo que decirle que cada vez que se celebra esta fiesta, se colocan muchas pruebas, porque el enemigo no haya como buscar destruir este misterio que indica que fue cuando la Virgen María le aplastó la cabeza con su pie santo. Entonces, todos los que veneremos este misterio de la Virgen María, por supuesto al enemigo no le va a gustar y nos tiene que hacer la vida imposible. ¿Para qué? Para que las cosas no salgan. Aquí han trabajado mucho, primero los muchachos que se nos prepararon y que les dimos un momento de exigencia para que elevaran su nivel y hasta en la confesión, junto con ustedes mis queridos papás, pero hay quienes estaban allí, el grupo de catequistas, el grupo de catequistas que estuvieron ahí en plena formación de ellos. El grupo de organizadores catequistas que han estado allí trabajando, vamos a encomendarlos también. También reconozco públicamente el trabajo tan arduo que ha hecho la profesora Leida. Prácticamente estos días nos ha tocado ser apóstoles y ella prácticamente le tocó la tarea de estar casi sola en todas las actividades que se están realizando. También encomiendo a todos aquellos que han colaborado, los que están colaborando esta mañana. Bendigo también a Doña Cleo, a toda esta, a su hija, a quienes le ayudaron a arreglar muy hermosamente el Santísimo. Quedó muy bello, quedó muy resplandeciente, que Dios la bendiga mucho. Sobre todo me le dé la salud que necesita. Y también nos arregló aquí la parte de la gruta dedicada a la Virgen María, que Dios la ayude. También bendiga nuestro coro que hoy se prepara a mi hermano con su trabajo, a mi mamá, a mi hermana, a todos los colaboradores que espontáneamente saben lo que es este trabajo tan estresante y extenuante. Colocado todo esto fruto del trabajo y a todos aquellos que han cooperado le decimos al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Todos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor de piedad Y como el misterio de la Inmaculada Concepción es un día grande Y sé que estamos en Adviento hijos Pero en vista que nos habla del misterio De la encarnación, del nacimiento, de la pureza De nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Vamos a glorificar a Dios Vamos a venerar a la Virgen Con todos los ángeles y arcángeles Y llegamos todos unidos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Con gozo intenso me gozaré en el Señor Que en mi Dios se alegrará mi alma Pues me ha vestido una túnica de salvación Que me ha cubierto con un manto de inocencia Como la novia que se enjoya para su boda Oremos Dios Todopoderoso Que por la inmaculada concepción De la Virgen María Preparaste su enamorada digna para tu Hijo Y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo La preservaste de toda mancha de pecado Con cenos por su maternal intercesión Vivir en tu presencia sin pecado Te lo pedimos Padre por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a sentarnos hijos Vamos a escuchar con mucha atención La Palabra de Dios Nuestros muchachos Que se han encargado de la parte litúrgica Entonces van a ayudarnos En esta parte de la lectura De la Palabra de Dios El libro de Génesis Nos relata como la serpiente engaña a Eva Y hace que junto a Adán Desobedezcan a Dios Después de que Dios dicta sentencia a la serpiente Hace la promesa de que por medio de la descendencia de la mujer La serpiente será aplastada En la mujer Virgen María La nueva beba madre de todos los vivientes Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol Prohibido del Señor El Señor llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Él le respondió Oí tus pasos en el jardín Y tuve miedo Porque estoy desnudo y me escondí Entonces le dijo Dios ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Respondió Adán La mujer que me diste por compañera Me ofreció el fruto del árbol Y comí El Señor le dijo a la mujer ¿Por qué has hecho esto? Repuso a la mujer La serpiente me engañó y comí Palabra de Dios Salmo Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas San Pablo en su carta de los Efesios Nos revela que fuimos creados por Dios Para que fuéramos santos E irreprochables a sus ojos Y determinó que por medio de nuestro Señor Jesucristo Fuéramos hijos para alabarlo y glorificarlo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos santos Y irreprochables a sus ojos Por el amor Y determinó porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo Fuéramos sus hijos Para que alabemos y glorifiquemos la gracia Con que nos ha favorecido Por medio de su Hijo amado Con Cristo somos herederos también nosotros Para esto estábamos destinados Por decisión de Él Que lo hace todo según su voluntad Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria Nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Aleluya, aleluya Aleluya Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo San Lucas en su Evangelio nos relata Como por medio del ángel Gabriel El Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María Y se encarna en ella el Hijo de Dios Porque no hay nada imposible para Dios Escuchemos con atención Nos ponemos de pie, Hijo, por favor Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Hacemos la señal de la cruz, Hijo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David Llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba Y le dijo Alégrate Llena de gracia el Señor está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó, ella se preocupó mucho y se preguntaba ¿Qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios El Señor Dios le dará el trono de David y su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos Y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrás ser esto? Puesto que yo permanezco virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el Santo que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Y ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cumplas en mí lo que me has dicho El ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lloramos todos La Santísima Virgen María En este gran misterio de amor En este gran misterio que le pedimos al Señor Decimos Jesucristo Jesucristo Hijo de la Santísima Virgen Hijo de la Santísima Virgen María 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 De la Inmaculada Concepción De la Inmaculada Concepción De Guadalupe De Guadalupe De Belén De Coromoto De Coromoto De la Consolación De la Consolación Virgen Purísima Virgen Purísima Que diste a luz Que diste a luz Al Salvador del mundo Al Salvador del mundo Ruega por mí Ruega por mí A Dios nuestro Señor Ruega por estos hijos Ruega por estos hijos Ruega por estos hijos Que están haciendo su primera comunión Ruega por su familia Ruega por su familia Por todos los que están enfermos Por todos los que están enfermos Ruega por todos los que han colaborado para la preparación de esta fiesta y estos nuestros muchachos que hacen su primera comunión ruega por el más necesitado por el que está más enfermo ruega por nuestra parroquia que ha sido sometida a pruebas hoy Señor nos colocamos en tu presencia para que nos ayude ruega Señor por Venezuela por esta frontera por el Táchira por nuestros vecinos en Colombia por toda la Iglesia Católica a Dios nuestro Señor hermosa Azucena más bella que el sol que las flores y todas las maravillas del mundo corona de los ángeles de los serafines de todos los mártires ayúdame cuídame cuídame fortaléceme socórreme y favoreceme fuente de bondad de gracia y misericordia templo y sagrario de la Santísima Trinidad muestra en mí muestra en mí muestra en mí las maravillas de tu preciosísimo Hijo para que me perdone para que me perdone y traiga a mi alma verdadera penitencia y la lleve a su Santísima Gloria cuando esta vida salga Amén Jesús Santo Dios Santo Fuerte Santo y mortal Libranos de todo mal Libranos de todo mal en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Santo Dios Santo Fuerte Santo y mortal en el nombre de Jesús María y José Libranos de todo mal Santo Dios Santo Fuerte Santo y mortal Libranos de todo mal en el nombre del Padre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén